Presenta Pepsi, patrocinador oficial de la UEFA Champions League. Y Gatorade, del laboratorio a la cancha. Cholo, bienvenido, placer. Bienvenido a todos ustedes. Nueva edición de Todo Lígate, sigue girando la pelotita. Por suerte sí, la lluvia no aparece y podemos seguir mostrando todo el color de la liga universitaria. Bueno, muy bien, y nos fuimos a otra categoría en este caso. Hoy vamos a variar, de mayores nos fuimos a la presenior. Y a la pelota, hay que estar muy atento, porque el productor era bravísimo. Entra a la pelota, hoy desayunó con sopa nuestro querido productor. Pero bueno, arquitectura con H, H con arquitectura, complejo Varese, en este caso categoría presenior, divisionales, serie 1, ¿no? Así es, serie 1, la segunda fecha. Recién está entrando en calor lo que es la presenior. Sí, señor. Tres técnicos había en H de fútbol, me decía. Eso debe ser gravísimo para más del equipo. Ahí estuvo Juancito. Vamos a ver qué pasa. Nos vamos a meter en la primera parte, decíamos, y lo va a presentar Alimento Centenario. Ustedes ya saben, algunos prefieren ganar, gustar y golear. A otros les gusta ganar en la hora, metiendo un gol con la mano. Pero lo que les gusta a todo el mundo son los chorizos extra, extra de Centenario. Los verdaderos extra, extra. Tienen más carne y menos grasa. Probálos, la hinchada va a aplaudir el cambio. Alimento Centenario. Primer tiempo, presenior, H, arquitectura, mirá. Uno, dos. Hola, hola. Hola. Uno, dos. Negro, negro, cuando enfilás vos que enganchás dos o tres, regale. Ese que vino, boludo. Vino con una bomba, boludo. ¿Qué tiene ese? Es el árabe, el jugador árabe que trajimos. El palestino, le dicen a ese. ¡El palestino! Son todos técnicos jugadores, aparte. Exacto. Divino. No sé ni qué preguntarle, porque son todos técnicos jugadores. ¿Y gustos futbolísticos los mismos o...? No, no, no. Siempre es 2-1. ¿2-1? La votación es 2-1. Ah, qué lindo. Lo lindo de ser el reploche fue el partido. Te dije que ese perro no podía jugar. Exacto. Pero las victorias son del cuerpo técnico. ¿Sin querer o no? Lo tirás otra vez. Sí, sí. Los tuyos, sí. Están bravos los muchachos. ¿Cómo arrancaron la primera fecha? Empatamos. Empataron, bien. De locales, 1-1. Bueno, notable. Espero que nos regalen un fútbol. Champagne, viste. Es la idea. Es la idea. Llegaron a la cancha... Correcta. La idea es jugar al fútbol. Vamos a ver si cumplen los veteranos. Todo en Liga TV. Se fue al complejo Bar S. Van a presenciar los icotejos de la Pre Senior Divisional E. Que tienen los calaches de fútbol de negro y arquitectura junior. Reca saca blanca. Dos equipos con historia. Y vamos a ver qué tal juegan. ¿Cómo andás? Bien. ¿Cómo te llamás? Isabela. Isabela. ¿Siempre venís a ver a papá? Cuando puedo, sí. Muy bien. Isabela, mirá. Te vamos a regalar esto para que le regales a tu papá. Y después vos le pedís que te regale alguna otra cosa, viste, a cambio. ¿Te parece bien? Muchísimas gracias. Voy a regalar un pato para mi cumple. Quiero regalar un pato. No, ¿de verdad? Un pato de verdad de mascota. Te va a salir carísimo. Sí, muchísimas gracias. Viene ahí acompañando a papito. Muy bien. Muy bien, Isabela. La única mujer de arquitectura. Una fenómena, Isabela, que cambió pincha de mistral por pato. Una divina. Y en los primeros minutos, llegó el keeper de arquitectura. Pasó más tiempo en el piso que parado. Ya que el local tuvo las mejores chances de gol. Pero el buen guardameta, visitante, ahogó varios gritos. Y si no se quedaba con la pelota, los delanteros la tiraban al demonio. Observen esta. Con dramatismo va la pelota. Va, 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 va. Y nada. Se va afuera. Se salió arquitectura. Y H tiene 3 de 3. A ver cuál es el preferido. ¿Cuál de los 3 técnicos es el mejor? No. Es un cuerpo técnico que se apoya uno al otro. Juguatela. Ya está grande. Esta respuesta es sub-20. No. O sea, claro. Sin caser, nada. Sin caser. Sin caser. Sin caser. No. O sea. ¿Cuál vos decís que está de...? ¿Cuál sobra? O cuál sería, digamos, el que aporta más. Juguatela. Está en riesgo mi puesto. No, no, no. Queda poco. Ya, chicos, Pablito. Off the record. Admitió que los 3 eran horribles. Seguí atacando con su número 10 que andaba volando. Aquí vemos el mano a mano frustrado. Y en esta otra. Win Corner del número 10. El cabezazo. Y paso cerquita. ¿Quién rajamos los señas? Hay uno que no es dueño. Hay alguno que no puede... No, no, no. No está sumando. Yo creo que los... Más, vos eras titulado el año pasado. Este año estás acá. ¿Sabés cuál es el problema? Los 3 juegan. Sí, bueno, andá. Pero por eso. Hay algo que no cierra. Hay algo que no cierra. Hay uno que juega... Yo jugaba más. Lo único que voy a decir, yo el año pasado jugaba más. Con Mario jugaba más. Con Mario jugaba más. Eso lo único que voy a decir. Empiezan a salir los trapitos al sol del lado del local. Mientras que Arquitectura se despertaba. De la mano de su número 10. Y en la Apache jugaba en el blanco. Llegaba con peligro el arco de H. En esta última. Gran remate del Apache. Eso, a ver, mirá la tajada de Juampi. Bajo los 3 palos del local. ¿Y sacamos los DT? Y no, no, que queden los 3 afuera. Que no entre ninguno. Así estamos bien. No, claro. Pero digo, el cuerpo técnico está bien. Hay alguno que como técnico tiene que estar... Ganamos el primer partido. Entonces le damos un poquito más de crédito. Vamos a ver lo que pasa. Hasta luego que viene. Vamos a ver lo que pasa. Hasta dentro de una hora. Corrían los primeros 45 minutos. H y Arquitectura seguían empatando en cero. El Coteco estaba entretenido. Parejo de ida y vuelta. Con ambas escuadras jugando a pleno. Y con los dos goleros muy activos. Y con una excelente performance. El local H venía de ganar en la primera fecha. Buscaba otra victoria. Para mantenerse como uno de los líderes. Tradicionales de Preseñor. Vos como gerente, ¿no? Vos como gerente, Eva. Resultado sabroso. ¿Qué técnico se va primero? No, los tres. Los tres. ¿Los tres de una? Sí, no, no. El problema es arrancar de raíz. Sí, parece muy bien. Momento para el local. Mano a mano del número 13. Es horrible. Definido horrible. Yo lo saco. Pero como es a matar, no perdono. Y en esta otra. El número 77 del local. Tira el lujito. Parece que va a entrar la pelota. Pero no. Casi fue gol. Te querés matar. Muy buena la idea. Pero la ejecución es que sigue trabajándola. Y nos encontramos con otro de los de TDH. ¿Está lesionado? No. ¿No? Bueno, nada visible, ¿no? ¿De qué signo sos? De Tauro. De Tauro. Estás a lesionar, Blanca. Así que la gente... No, no, pará. Lesión tengo segura. Tres por año, más o menos. ¿La gente de la pelota entonces? Te va a dar este genio. Muchísimas gracias. Para recuperar la lesión, ya lo debés conocer. Es espectacular. Acá hay varios consumidores, ya me dijeron. Margenal es fanático. Y este año, Margenal es fanático. Te toca este año. Bueno, muchísimas gracias. Me tocó. ¿Cómo está la gestión del equipo? ¿Venimos bien o...? Bien, bien, bien. Sí, sí, sí. Muy contentos estamos. Entramos en los descuentos. Atentis al corner. Desde la derecha para el local. Viene el centro. Queda la pelota suelta en el área. El número 20 de H. El chengue blanco. Un gol. El Leo Gamalio de conjunto enero. Se llena la pata. Le rompe el arco. Y decreta el 1 a 0. Para H de fútbol. Hola, hola. Hay chengue. Y con el gol del chengue blanco. H se fue con la ventaja mínima. Al descanso. H de fútbol 1. Arquitectura 0. ¡Vo! ¿Y qué hacemos con el pato de Isabela? ¿Usted se puede llevar a comprar un pato acá? Para que se lleve a Isabela a la casa. Tenemos un veterinario por ahí en la vuelta. Pero un pato, ¿dónde puede llevar a comprar? Se va a ir a Estados Unidos a comprar un pato. ¿Tiene el nombre para el pato? Lo que sabe es que los 10 primeros minutos tienen que estar con ella para que ella sea su... Para que él piensa que sea... Que yo soy su madre y que me persiga a todos lados. ¡Sorte! ¡Nos vemos! ¡Chas! 1 a 0, señores. La victoria parcial de H de fútbol ante arquitectura. Gol del chengue blanco. Ahí como lo tenían ustedes, como lo mirábamos. Y estábamos disfrutándolo de la mano de Yerba Sara. Tradicional, rica, divertida y energética. YerbaSara.com. Bueno, Cholo, a ver. Divisional que se define de forma diferente para que la gente sepa y entierta, ¿no? Es una divisional diferente en Pre Senior, que es la E, al igual que es muy distinta de lo que son las otras de la divisional de mayores, salvo la I. Y en este caso la E de Pre Senior tiene dos series, la Serie 1 y la Serie 2, que tienen 12 equipos la Serie 1, 11 equipos la Serie 2. Los mejores 5 de cada serie juegan por el título y el ascenso y el mejor sexto también se suma con ellos. Hay que tener en cuenta el resto, ¿no? La parte de abajo, que juega por la Copa de Plata. Pero, ojo, en caso de haber una nueva divisional F, pueden existir 4 descensos. Bueno, a ver, y agrego, ya que estás diciendo esto, el año pasado la Pre Senior Divisional E tenía... ¿Cuántos equipos? 16 equipos. 16, pasamos a... 22. Bueno, con este crecimiento es muy factible, o puede suceder eso, ¿no? Sí, claro. Que la parte de Copa de Plata sea importante, pensando en el futuro, porque puede haber algún descenso. Es la que tiene mayor crecimiento, ¿no? Sí, sí. A ver, Pre Senior y el coque universitario, también. Es decir, en los últimos tiempos han sido categorías y deportes, disciplinas deportivas que más han crecido. Se quedó un poco lo que es mayores, ¿no? Con el tema de que se borró algún equipo. Y este año tuvo menos equipos, ¿no? La Divisional E tiene menos equipos que el año pasado. Bueno, muy bien. Llévese el mate, la yerba para el mate. Un pecado, ¿verdad? Y nosotros tenemos que hacer la pausa. Después de la pausa, obviamente, vamos a venir con todo el segundo tiempo, con mucho más material que tenemos para disfrutar con todos ustedes. A la pausa nos vamos. Aparte de con la guinda, de la mano de Claro. El año tiene y pide internet a full. Con Claro tenés 4 gigas para navegar a solo 550 pesos por mes. Además tenés Claro Música y Claro Video incluido en tu plan para poder escuchar tus canciones, favoritas, también mirar los mejores videos. Absolutamente todo. Las series tenés todo. Navegá a full con Claro la pausa. Quedate por ahí. Esto recién arranca. Ya venimos. ¡Gracias!